Hola chicos y chicas, en este video hablaremos de Hannah McLeod, y es que algunos datos de Hannah son muy pocos conocidos como los de su familia, y es que esta chica tiene dos hermanos que no son igual de famosos que ella, pero que forman parte importante en su vida. Anteriormente ya habíamos compartido fotos de ello, pero las que verás en este video a lo mejor son fotos que no fueron antes vistas. Si quieres verlas y enterarte de más información, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Y un saludo de parte de Fanciede a María de Jesús, Maite López y Lady Ximena. A pesar de todo lo que se dice de Hannah McLeod, más allá de su vida delante de los reflectores, esta actriz tiene dos hermanos que forman una parte muy importante de su vida, y es que Hannah es la hermana del medio. Tiene un hermano mayor llamado Skyler y una hermana menor llamada Madeline Rose, y su fanaticada conoce muy poco de ellos, pero su madre, Janine McLeod, a través de su cuenta oficial de Instagram, se encarga de vez en cuando de recordarnos que la bella actriz tiene una hermosa familia y que creció rodeada de amor. Así es como la señora McLeod ha publicado una serie de fotografías con varias fotos que muestran a Hannah McLeod más niñas junto a Skyler y Madeline, para conmemorar el Día de la Madre. En ellas, se puede ver a Hannah McLeod divertirse con sus hermanos y también junto a su madre, con quien ha aparecido también en algunas otras fotografías publicadas por ellas. Y es que Hannah McLeod es una de las actrices juveniles más queridas de la escena norteamericana, pero contrario a lo que muchos piensan, no es hija única. Tiene dos hermanos, Skyler el mayor y una hermanita llamada Madeline Rose. Hannah McLeod se ha convertido con el pasar de los años en toda una estrella de la pantalla chica, gracias a la aparición de series comerciales de televisión y videos musicales diversos que la han hecho conocida entre el público joven, y no solo en Estados Unidos, sino en varios países de Latinoamérica también. Quizás su papel más importante ha sido el de su interpretación de la versión joven de Luis en la serie dramática de ABC llamada Revenge. Sin embargo, sobre su familia se sabe muy poco. Sus padres se llaman Janine y Corinne McLeod, y sus hermanos Madeline Rose y Skyler. Skyler es el mayor, luego le siguen Hannah y luego Madeline. Pero precisamente nos hemos encontrado en la red social Facebook tres fotografías en la cuenta de un fandom de Hannah que muestran a la hermosa hermanita de Hannah McLeod que muy poco hemos visto junto a ella. En las imágenes se les puede ver en casa con el cabello castaño recogido en un moño, otra con una falda de satén color crema y unos delicados tacones, combinados con un suéter negro, manga larga posando en lo que parece ser una calle y en la tercera un poco más sports e informal, con jeans rotos y una camisa negra posando en lo que se ve en una gigante librería. Por otro lado tenemos a Skyler, es el hermano mayor de Hannah McLeod y actualmente al momento de realizar este video tiene 19 años de edad y completa junto a Madeline el cuadro de tres hermanos del clan McLeod. La hermana menor de Hannah McLeod Madeline, la cual ya hablamos anteriormente en este video, tiene el cabello castaño oscuro, súper largo y es tan delgada y hermosa como su hermana Hannah, aunque al igual que Skyler, de pelirroja no tiene nada. Por su parte Skyler lo hemos visto en algunas fotos junto a sus hermanas, es también delgado y muy guapo, tampoco es pelirrojo como Hannah. La madre de los tres hermanos Janine McLeod siempre le dedica bonitos mensajes en su cuenta oficial de Instagram a sus hijos y donde pone fotografías de ellos. Para la madre, Janine Skyler es un alma inteligente, trabajadora y de buen corazón y destaca su amor y compasión por los animales que no tienen un hogar. Por otra parte, uno de los consejos que le dio la madre de Hannah McLeod a ella es que no haga caso a los comentarios de sus haters y a sus tonterías. Hannah McLeod, como sabemos, mantiene muy en privado su vida familiar, pero sabemos que tiene dos hermanos, Madeline y Skyler, y que su madre se llama Janine. Hemos encontrado un mensaje en el que le pide que nunca baje la cabeza ante los haters y sus tonterías. La madre de Hannah en su cuenta de Instagram ha publicado un post con una dedicatoria muy especial a su hija en la que ha revelado lo que verdaderamente piensa de ella. El post, publicado en noviembre del año 2020 para celebrar el cumpleaños número 17 de la joven actriz en una sencilla foto de Hannah, a quien describe como su dulce, hermosa e inteligente niña, y asegura que pese a lo que ha publicado de ella a lo largo de los años, ha sabido sobreponerse a todo eso. Mi dulce, hermosa e inteligente niña, algunas cosas que la gente puede no saber sobre ti. Has soportado tanto, pero eres fuerte, una luchadora y tienes un corazón bondadoso. Tu sonrisa y tu risa son contagiosas y tu corazón es grande. Ha escrito Janine para dedicarle a su hija en esa ocasión tan especial. Para Janine, su pequeña Hannah ha sabido siempre sobreponerse y mantenerse con la cabeza en alto frente a todas las tonterías que han dicho o han publicado sobre ella y aún más cuando termina sus relaciones amorosas. Te arreglas para mantener la cabeza en alto y mantenerte firme sin importar las tonterías que se hayan dicho o publicado. Una de las muchas cosas que me encanta de ti es que no tienes miedo a defender la injusticia si la ves. Has defendido a personas que ni siquiera conocías, a tus amigos y familiares desde que eras una niña en edad preescolar. Destaca Janine también en el mensaje dedicatorio para Hannah McCloud. El hermoso mensaje de la madre de Hannah finaliza con un gesto de admiración para su hija. Incluso si comete errores, se las arregla para levantarse, desempolvarse, aprender de ello y resolver las cosas. Solo recuerda, eres suficiente. Te amo con todo mi corazón. Por otro lado, aquí te compartiremos cuatro datos que todo fan de Hannah McCloud debería saber. Y es que como mencionamos anteriormente, Hannah McCloud es una de las jóvenes más seguidas en la actualidad y a pesar de sus controversias con sus exparejas, ha sabido hacer vida propia y su carrera y pensar en ella misma. En una entrevista hace unos años atrás, responde algunas preguntas básicas sobre sí misma, que si eres parte de su club de fans, quizás debería saber. ¿Cuáles son las metas a futuro de Hannah McCloud? Preguntaba sobre lo que realmente es sobre cómo se proyecta a sí misma en el futuro y cuáles son sus planes y metas. Hannah McCloud ha respondido que lo que desea es ser feliz haciendo lo que ama. Definitivamente ser feliz con cualquier cosa que esté haciendo y proporcionarme felicidad a mí misma haciendo lo que amo. Eso es lo que contestó la actriz. ¿Cuál es la comida rápida favorita de Hannah McCloud? Pues la comida rápida favorita de Hannah la hacen en uno de los restaurantes más famosos del mundo. Y se trata de Taco Bell. Amo Taco Bell. Honestamente, toda la comida de Taco Bell, respondió la actriz. ¿Cuál es el estilo de moda favorito de Hannah McCloud? El estilo de moda favorito de Hannah es el retro y el vintage, que al menos para el momento de la entrevista era el que estaba llevando. ¿Cuáles son las películas favoritas de Hannah? Aunque no lo pareciera, una de las películas favoritas de Hannah McCloud es el clásico romántico The Notebook, el diario de una pasión en Latinoamérica o el diario de Noah en España. Filme protagonizado por Ration McAdams y Ryan Gosling, y que cuenta la historia de cómo un amor adolescente fue el primero y el único para una pareja. Y de segundo y tercer lugar, Hannah mencionó el clásico de Quentin Tarantino, Pulp Fiction y Quelless, protagonizada por Alicia Silverson, Paula Root, Brittany Murphy, Stacey Dash y Jeremy Sisto. Y hablando del estilo de Hannah McCloud, hay una pregunta que se hace en todos los fans. ¿Cuál es el estilo favorito de Hannah McCloud? ¿Cabello largo o corto? Hannah McCloud definitivamente es hermosa, no se puede negar, pero muchos aún añoran su cabello largo, el mismo que lucía al inicio de su carrera. ¿Cuál tú prefieres? Sabemos que a la edad de aproximadamente 12 años, Hannah McCloud lucía un largo cabello pelirrojo natural, pero al cabo de unos años y desaparecer un poco de las redes sociales, hizo acto de presencia en ellas nuevamente con el cabello bastante más corto, aunque todavía con el estilo de vestir de antes. Poco a poco Hannah McCloud fue recortando más y más su cabello y cambiando también un poco sus outfits, que se tornaron diferentes absorbiendo cada vez más su personalidad. Pero aún después de tanto tiempo hay muchos que aún añoran el cabello extra largo, frondoso y abundante de Hannah McCloud y otros la siguen queriendo y apoyando en cada paso que ella da, inclusive si decide o no volver al cabello largo o si quiere seguir con un estilo más fresco y juvenil, con sus variaciones de colores que a veces incluyen tonos como el rosa fuerte o el azul y el verde. Así que chicos y chicas, déjenme saber en los comentarios si conocías a los hermanos y a los padres de Hannah McCloud y cuál es el estilo de Hannah McCloud que más te gusta, déjamelo saber en los comentarios que como siempre son importantes para mí y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos.